Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completa. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completa. Este party empieza, güeya, vela como ella trompea, se pontea y se voltea, llámala y desnúdala. Este party empieza, güeya, vela como ella trompea, se pontea y se voltea, llámala y desnúdala. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completa. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completa. No perdamos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame. No perdamos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completa. Y después te como completas, te cuento el pelo, te quito la camisa, te cuento hasta luego, y después te como completas, 3, 2, 1, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te creo en vuelta bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te creo en vuelta bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se va, si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y Ande me pego y quédense Y te veo en vueltas bailando sola Ande me pego y quédense ¡Vamos! ¡Ey yo! Esta noche nos vamos a misionar ¡Alesi! ¡Vamos allá, consul! ¿Qué pasó? Yo no bromeo, yo no creo en rodeo Yo le tiro y lo corrí, las campeo No fronteo, ligero envideo Se cuestiona el rodeo, en un tío feo Yo le sumo con acá, fue los menes Y en la cintura cargó una madre Me encajó pa' atrás, pa' pa' volverle Bajando de visionario, siempre viene Hacerte revo, hacerte sabré, asistir tu huevo La cabez me llama, ya es nada, me pongo miedo Siempre te dije, mami, que contigo se la fuego Aunque tú estés grande, como quieras, me la juego Yo le tiro, yo lo vacío Si me cogen mirado, le tiro Si me cogen manitao, le tiro Yo le tiro, yo le tiro Yo le tiro, yo le tiro